Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás, tanto amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundos que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Tendrás por las noches entre historias Que nunca tiene el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho a llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se ha frutado en mí? Acostumbrado estás, tanto amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundos que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Tendrás por las noches entre historias Que nunca hay en el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho a llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Te perderás dentro de mis recuerdos